Hola, soy Tom, tengo 16 años y soy cantante, guitarrista y compositor de The Shad Rocks. Hola, yo soy René y también soy el compositor, guitarrista y también canto en The Shad Rocks. Llevamos tocando juntos un par de meses. Empezó todo este verano porque al principio nos llevamos un poco mal. Llevamos algunas broncas porque hemos coincidido en otros grupos y no nos llevamos muy bien, pero como coincidíamos en gustos y eso, empezamos a ver este verano y dijimos, bueno, vamos a ver qué sale. Empezamos a tocar y empezó el grupo. Lo más bonito que nos ha pasado como grupo, la cantidad de grupos que nos están siguiendo y gente importante que se está interesando por nosotros. No directamente, pero sí por cuenta de Twitter. Y realmente el hecho de tocar en The Shad Rocks también es algo bonito, importante. La verdad, nos hace mucha ilusión darme. Pues metas próximas, pues que nos conozca más gente. Realmente darnos a conocer. Al menos la más cercana es esa, grabar algunos temas más para subir internet. Sí, más o menos es eso, grabar nuevos temas y a ver si conocer a algunos artistas y quieren colaborar con nosotros y más o menos es darnos a conocer. Nos podéis encontrar en Twitter en arroba shadrocksd. También tenemos cuenta de YouTube que es The Shad Rocks. Nos podéis encontrar ahí y próximamente subiremos más temas. Realmente al grupo dedicamos bastante tiempo. A la hora de componer siempre nos juntamos. Realmente muchas veces cuando nos juntamos para grabar y componer siempre es un día desde temprano por la mañana hasta por la noche. No nos marcamos horario. Realmente hasta que no terminamos algo pues no paramos. Realmente hacemos mucho hincapié. La verdad es que en la hora de grabar las canciones y eso tomamos bastante tiempo y suelen ser los fines de semana que nos reunimos y tenemos nuevas cosas. Empezamos a grabarlas, empezamos a componerlas y la verdad es que nos ha ido bastante fluido. Nuestras canciones van sobre experiencias que hemos tenido en la vida, tanto amorosas como no tan amorosas, rupturas y cosas que nos han pasado a lo largo de nuestra vida. Un saludo a The Shad Rocks, a toda la gente que nos escucha y gracias por esta oportunidad y esperamos ir a la gente de música que os guste.